Desde hace cinco años lidera en la Universidad de Cienfuegos un grupo de investigación sobre tecnologías emergentes para el aprendizaje. Una experiencia de trabajo que junto a estudiantes e investigadores de diferentes áreas le ha permitido desarrollar productos y servicios ligados al pensamiento computacional y la robótica educativa. Promover la transferencia de tales resultados a otros ámbitos como el académico, productivo y social es la esencia de GITEMA. El nombre lo indica, ¿no? Que es el estudio de las tecnologías y cómo impactan ellas en la educación. Un ejemplo muy vigente que tenemos ahora es el tema de la educación a distancia, por ejemplo, que ha tomado gran fuerza en este momento porque los problemas de la pandemia es que los problemas de acceso de nuestros estudiantes a las instalaciones universitarias y este proceso se necesita que sea investigado porque no puede ser al azar que cualquier profesor monte un curso a distancia, sino que tiene que ser estudiado, verificado por la ciencia y sobre todo estudiando las buenas prácticas que ya tienen otros países que van muchos años. Diferentes aportes listos para descargar e imprimir son orientados a las escuelas cubanas por este grupo. De igual manera ya se implementan otras acciones para interactuar con los alumnos vinculados al proyecto. De llevar estos elementos robóticos a los niños y a los adultos, en este caso también a nivel universitario, tenemos algunas asignaturas nuevas. De hecho, integrantes del grupo GITEMA están investigando en esta área y creando nuevas asignaturas para la carrera de informática, ingeniería informática. Pero también nos estamos llevando a la extensión universitaria a los niños. Tenemos un ciclo de interés en la Escuela de Río Herólico y otros dos más que se están creando. Que bueno, está un poco parado ahora por el tema de la COVID, pero estamos creando espacios virtuales para retomarlos y que los niños puedan acceder a estos contenidos, a estos de alguna manera que son charlas o recursos de aprendizaje que los niños con sus propios medios también puedan crear proyectos, participar en competencias incluso internacionales o simplemente desarrollar su imaginación y la creatividad para que puedan crear proyectos que puedan ayudar a un futuro también a la sociedad que se está transformando y se está trasladando un poco más a estos medios digitales. De su padre, Ana Luisa incorpora los saberes sobre esta ciencia la programación en Scratch, modalidad en la que vuelve a ser merecedora de otro reconocimiento internacional. Este es un robocito que revisa a varios pacientes. En este caso son como nueve pacientes. Entonces el robot revisa a ver si tiene fiebre o tos. Entonces si hay alguno de esos dos síntomas, entonces se los lleva a la ambulancia. Y en medio de las actuales condiciones, este quehacer continúa porque el uso eficaz de las tecnologías emergentes para el aprendizaje constituye una urgencia para el desarrollo de la sociedad. Mayelin del Sol, Noticior. Mayelin del Sol, Noticior. Mayelin del Sol, Noticior.